Amén. Amén. El canal de YouTube, Shalom132 y nuestra radio Sinjatora. Usted va a encontrar en los otros sitios, videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacadosh. Siéntense, por favor, amados ají. Vamos a estudiar la primera carta a Timoteo. Pero mucha atención a lo que yo les quiero comentar aquí, local y allá, amados ají, a través de internet. En los días pasados de fiesta, que por cierto la pasamos muy bien, comenté que se está levantando un tsunami muy fuerte en cuanto lo espiritual. O sea, fuerzas satánicas se están desatando desde el mismo infierno. Yashua Jamashí reprenda eso. La finalidad es negar que Yashua es el Mashiach. La finalidad es negar que Yashua es el Ojim. Sacar a las personas de la verdad y llevarlas al ortodoxismo. Pero no es tanto llevarlas al ortodoxismo después, sino a la cábala. Y no es después mandarlos hacia la cábala, es mandarlos al mismo infierno. Escuchen bien, pongan mucha atención lo que voy a decir. Por favor, todos bien atentos. Este libro ahorita lo envolví en hoja blanca y tuve que romper maldiciones sobre este libro, porque les voy a explicar cómo están actuando miles de miles de miles de miles de miles, yo diría millones de personas. Miren, en todo el mundo se está regalando el libro del Zohar. A una hermana de esta congregación que iba hacia su casa, más bien a visitar a unos familiares, ella se subió en un camión de los que llamamos aquí, no sé cómo le llamen allá en tu país. Y entonces, se suben unas personas que, por cierto, no llevan ni kipa, ni sip-sip, no llevan nada. Y entonces, ellos en todo el mundo, estos en todo el mundo, por favor, mucha atención y por favor, mantente en Kedusha. Entonces, estas personas se suben a los camiones, identifican si alguien va con kipa. Y si alguien va con kipa o una mujercita que vaya a consumir pajat, se acercan y le dicen, ten, este es un regalo. Revisan si no hay nadie más con kipa o con alguna cubierta en la cabeza y entonces se bajan. Este libro es el que están regalando. Ahora, lo voy a abrir, es muy importante, mucho, muy importante. Por favor, acerca a la cámara. Pepakasha. Bueno, dice el libro, dice The Book of Abraham, el libro de Abraham. Y es el libro del Soar. Ahora, está escrito en hebreo, pero en la parte posterior, acá, ese es un regalo que están dando. Dice, este es un libro de protección. Y luego dice, es una antena, y Asha Hamashah reprenda eso, para traer sanación y protección. O sea, lo utilizan como un amuleto. Trae luz en los momentos de oscuridad. Por favor, mucha atención. Manténlo contigo y pasa tus ojos en esta forma X. Ellos dan aquí sus recomendaciones de hechicería. Sobre el texto en arameo, porque también hay arameo. Y la luz está, dice, la luz está siempre contigo. Y abajo dice, el centro de Kabbalah. Este libro lo están regalando a nivel mundial. Y está aquí, en cinco idiomas. Ahora, la idea es esta. Vamos a analizar. Acabamos de leer el Salmo 91. Por favor, nadie diga Omen, nadie diga nada. Por favor, permitan que el mensaje llegue tal cual. Dice, este es un libro de protección. Nuestra protección, no digan nada, está en Yashua HaMashiach. Luego dice, es una antena para atraer sanación y protección. Solamente la sanación y la protección es en Yashua HaMashiach. Ahora, recuerden que hablé sobre los 72 nombres. Pero ese cuadro es satánico. Lo digo tal cual, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Y luego dice, manténlo contigo y pasa tus ojos de tal dirección a tal dirección. Miren, en mis manos he tenido libros de brujería, de hechicería. ¿Por qué? Porque se arrepienten muchos brujos y hechiceros. Y entonces luego me traen o me llevan sus cosas. Me dicen, mira, Roe, esto es lo que yo manejaba. Bueno, todo eso hay que quemarlo. Este libro se va a quemar. Ahora, dice al final, la luz está siempre contigo. La luz es Yashua HaMashiach. Dijo él y dice él, yo soy la luz del mundo. Y a los verdaderos mesiánicos nos dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Ahora, esto es muy delicado, amados Sanjim. Esto yo tuve que hacer una oración especial. ¿Por qué no decirlo? Rompo todas las maldiciones que estén en este libro. Ya yo había ministrado que la casa de Judá, los que guardan todo esto de Kabbalah y demás, que es la mayoría, lo digo con todas sus letras, solamente le temo al Eterno. Bendito es Yashua HaMashiach. Ya había yo dicho que ellos hacen las liberaciones demoníacas con el libro del Zohar. Pero no hay tal liberación demoníaca. Ellos creen en la transmigración de espíritus. Entonces, si tienen a un poseído ahí, le pasan el libro del Zohar como si fuera un huevo, por así decirlo, o hacen ciertos movimientos que no los voy a hacer ahora. Y entonces dice, el espíritu tiene que salir de esta persona y tiene que romper un vaso, tiene que romper una ventana, etcétera. Y Yashua HaMashiach reprenda eso. Entonces, el diablo hace muchos trucos y rompe una ventana y dice, ya salió el demonio de la persona. Pero el demonio lo tiene ahí, porque los demonios se van en el nombre bendito de Yashua HaMashiach. Este libro se lo regalaron a Ahod de esta congregación. La Ahod, afortunadamente, tiene la luz de Yashua. Se acercó a un anciano de esta congregación. Le dijo, hay esto, etcétera, etcétera. Y entonces, ya el anciano me lo entregó hace siquiera tal vez media hora, etcétera, una hora, no más. Y entonces, el plan es llevar a la gente a la perdición con todo esto. Ahora, ellos se basan, y quiero dar una explicación. Bueno, aquí dice, pinchas, pero espinejas, o sea, ya llegaremos a esa. Y es que realmente hubo mucha maldición. Ya lo veremos, ya se les ha dado estudios de eso. Pero aquí está el nombre de un rabino, entre comillas, ¿verdad? Sabemos que el único rabino grande es Yashua HaMashiach, es el único more grande. Y entonces, dice aquí, ese es un libro de protección para tu vida, por un rabino. Entonces, después sigue acá, bueno, entre todas estas, aquí ya, por ejemplo, está en inglés. Y dice que todos los que tengan este libro tendrán bendición, etcétera, 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 etcétera. Está impreso en China, por cierto, para que fuera maquilado por millones o billones, solamente Leta no sabe. Y entonces, algún día voy a dar una plática de lo que es el libro del Soar, pero de una manera que Leta no me dé sabiduría para poder dar la plática. Lo importante es que no se despierte en ninguna curiosidad por buscar esta porquería. Así, con todas sus letras. Yo sé lo que estoy diciendo y no me importa, o sea, casa de Judá vale igual que casa de Israel. Pero la idea es que lo con la parasha que vamos a ministrar en este Shabbat Ismini, vamos a proyectar unos videos, etcétera, que no es pecado proyectar videos, pero sí es pecado regalar hechicería, eso sí es pecado, no las rabinadas y los inventos rabínicos y demás. Entonces, quiero comentar esto. Después empieza aquí, después de que está en inglés, pasa a otro idioma, pasa a otro idioma, pasa a otro idioma, inclusive hasta el coreano, etcétera. Entonces, la idea es, es mundial, amados, esto es mundial. Ahora, por culpa de unos como estos, es culpado Israel. Nosotros aquí en Gozo y Paz creemos en el Elohim Todopoderoso, Yahweh es su nombre. Creemos en Yahshua, Hamashiach, el mismo Elohim, la palabra encarnada, encarnado. Creemos que su Torah es eterna y para siempre y creemos en la santidad y reprobamos la hechicería y la brujería. Si tú me preguntaras, Roe, con así, bueno, yo sé que hay almas que son genuinas aquí y allá en todos lados y también hay gente que se conecta nada más para contender, pero eso no me interesa ni me quita el sueño. Entonces, si tú me dijeras, Roe, según su experiencia, es poca mi experiencia, pero bueno, ¿qué me podría usted decir de este libro? ¿De qué es? O sea, independientemente de lo que voy a explicar después sobre el Soar. Este es un libro, por lo que yo estoy viendo, así, tal cual, de hechicería, tal cual, con todas sus letras, de brujería y de magia negra, y blanca, roja, verde, que es lo mismo. Entonces, por favor, amados Sahín, este tsunami va en serio, va bastante fuerte, amados. Si alguien recibe un libro de estos, quémelo, quémelo tal cual. Ahora, ellos son muy delicados para poner el nombre completo del Eterno, tal cual se debe de pronunciar. Te voy a explicar por qué no cometerías pecado. Porque ellos no escriben el libro, el nombre, perdón, tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí, a veces debajo de la yod no ponen nada, o dos puntitos, y abajo de la yod hei, de la hei ponen una letra A, una letra A, que son dos palitos. Y entonces, ahí ya no se puede pronunciar el nombre como Yahweh. O ponen una letra, la E, etcétera. Y entonces, no vas a pecar, en caso, voy a revisarlo con hermanos que tienen una vista todavía mejor que yo, pero no se pecaría porque el nombre no está tal cual. No sé si me di a entender. Sí, ahora sí pueden hablar. Es una como falsificación del nombre. Entonces, no está el nombre K2, en pocas palabras. No está el nombre K2. Pero esto es una abominación al rey del esplendor, quien es Yahweh. Ahora, no lo metas a tu casa, por favor, no lo metas a tu casa, porque es como si tú compras un libro de brujería. Hace mucho tiempo yo estuve en, pasa Shemeyi de este lado, yo estuve en una, fui a una ciudad X y llévatelo así, eso es. Y después lo pondremos donde debe de estar, en la basura, así, tal cual. Entonces, la idea es esta, Amado Sahin. Miren, estaba yo en una ciudad X, en una librería judía, o sea, en una judaica, como llaman algunos. Y entonces, llegan dos señoras con un aspecto de brujas y le dicen a la dependiente, que por cierto, es judía. Oiga, véndanos algo para la buena suerte. Sí, cómo no, aquí tienen esto. Oiga, y para protegerse del mal de ojo. Sí, cómo no, aquí tienen esto. Oiga, y para los malos espíritus. Sí, cómo no, aquí tienen esto. ¿Qué diferencia hay entre una librería de esas, o cuando menos esa, verdad, judía, y una tienda, una carpa de un brujo? ¿Qué diferencia hay? Nada, no hay nada. Excepto que a lo mejor en la librería se venden talitot, equipot, una menorá, no sé, tal vez, o menoró, menorot, shofarot, etcétera. Pero de ahí es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, a ver, el espíritu del antimachía, por lo que acabo de explicar de este libro, el espíritu del antimachía, amados, ya está operando. Y más fuerte, y a eso que me se le reprenda, de lo que nosotros creemos. Y desgraciadamente muchos que se dicen mesiánicos, todavía con tonteras, etcétera, pensando esto, pensando el otro, pensando sus vanidades, no orando, no ayunando, haciendo la shonjará, dedicando más tiempo al Facebook, en tonteras del diablo, que yo ni siquiera tengo Facebook, no tengo tiempo de eso. Si se trata para administrar Torah, qué bueno los que lo tengan, pero les voy a decir una cosa, y sinceramente, pocos son los que usan bien el Facebook, realmente están chismeando ahí, a ver qué dice el otro, no me interesa nada, no me interesa nada, no utilicen esos medios amados, mira que el diablo está operando fuertemente, y a veces tú en tus vanidades, y en tus cosas, no, por favor, no pierdan el tiempo, lo que opine fulano, sotano, deje de maldecir esta congregación, no me interesa, no me lo vuelvan a decir, por favor, es una orden, es una orden, a mí no me interesa nada de eso, me interesa lo que el Eterno me encomendó, que se ore, que se ayune, que se ministre en Kedushá, y que vayamos por las almas, es un decir, porque el que trae las almas es Yashua HaMashiach, no me interesa nada más, no me interesa, no soy vieja chismosa de lavadero, para que me traigan y me lleven, por favor, tómame por lo que soy, un varón, no una vieja de lavadero, ¿se escuchó? Aleluya, y entonces así podremos crecer más, pero aquel que venga otra vez con alguna cosa, una información, ¿qué dijo, qué trajo, le rompo su computadora en ese momento, se la aviento a la cara, no tenemos tiempo para eso, la cosa está más grave de lo que imaginamos, no crean, eso es lo que estoy diciendo, es porque hay más peligro en todo esto, y yo no quiero que dices nada de esto, hay más peligro en todo esto, se va a levantar el templo, etcétera, amados, viene una fuerza satánica, que si no estás firme, vas a caer, entonces mucha atención con todo lo que estoy diciendo, y ahorita vamos a ver el porqué, primera carta a Timoteo, vamos para allá, tú dirás, pero qué tipo tan le, pero no, es que, por favor, cómo se te ocurre hacer esas cosas, bendito es el abacadosh, hay mucho que hacer, amados, mucho, mucho que hacer, por favor, yo sé que hay muchos cadoshin y cadoshot, pero no me vengan con chismes, ¿sí quedó claro para todos? Todos, todos, en parejo, completo, nada, no me interesa nada, no me interesa nada, primero Timoteo, esta carta a Timoteo, la carta está dirigida más bien a Timoteo, anótenlo por favor, y para leerla en la Kejila, y para leerla en la Kejila, a veces como que me siento fuera de contexto, no tendría yo por qué a veces escuchar cierto tipo de conversaciones ni nada, no tengo por qué, mis oídos quieren estar limpios, mis ojos también, no me interesan los chismes, bueno, la carta está dirigida a Timoteo, pero tenía un propósito, leerla en la Kejila, leerla en la Kejila, ahorita vamos a entender el porqué de la carta y por qué estoy hablando así, leerla en la Kejila, aleluya, amén, ahora, esta primer carta a Timoteo, amados a Jim, trata de la estructuración de la Kejila, trata de la estructuración, cómo se estructura la Kejila, cómo debe estar estructurada la Kejila, porque desgraciadamente, actualmente, hay una serie de situaciones, amados, donde se levanta un roe o una roa, no sé si existe ese nombre, no existe, una mujer con minifalda y se pone talid y dice que es la pastora, mesiánica, y todo se presta a lujurías, etcétera, etcétera, amados, el Eterno viene pronto, el Eterno viene por un remanente nada más, fue escrita en el año 63, lógico, después de nuestro don, bendito sea su nombre, Yahshua HaMashiach, ahora, anoten esto, Timoteo estaba encargado, encargado, en Éfeso, en Éfeso, él estaba ministrando en Éfeso, y Tito estaba ministrando en Creta, en Creta, ¿de acuerdo? Amen. Vamos por favor, amados, a Hechos 16, verso 1, Hechos 16, verso 1, vamos para allá, Hechos 16, verso 1, dice, después llegó, ah, perdóname, Amen, después llegó a Deherbe y Alistra, y aquí, había ahí cierto Talmit, llamado Timoteo, hijo de una mujer fundida al creyente, pero de padre Miego, ahorita vamos a ir ministrando, entonces, vamos a segunda de Timoteo, vamos para allá, por lo pronto, amados, a Him, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, 1, 5, Amen, trayendo la memoria de la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ahora, entonces, Eunice era su madre, Eunice era su madre, ¿de acuerdo? Anótenlo, y Loida era su abuela, ¿de acuerdo? Amen, Aleluya, ¿tú me has venido con chismes? No, ¿verdad? Entonces, no tienes por qué estar con esa cara, pero cuidado con los que han venido con sus cosas acá, tengan cuidado, ahorita vas a entender el por qué, la cosa es grave, no hay tiempo que perder, Hechos 14, verso 6, vamos para Hechos 14, verso 6, para que podamos entender por qué de aquí para allá, Hechos 14, verso 6, Ah, Amen, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y estaban predicando la besora, ahora, anoten esto, Timoteo vivía en Listra, en Listra, en Listra, vamos para allá, ahora vamos a, a segunda de Timoteo, perdón, verso 3, capítulo 3, verso 15, amados Sahín, por favor, entonces, Timoteo sabía Torah, anótalo en tus apuntes, Timoteo sabía Torah, sabía Torah, sabía Torah, ¿de acuerdo? vamos a, segunda de Timoteo 3, verso 15, Amen, y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe, que es en Yashu, Amén, bendito es el Amacadosh, ahora, Shaul, el Shaleaj, el apóstol, pues, lo llamaba, hijo en la fe, y es que realmente se convierten, hijos en la fe, hijos en la fe, y vamos, a primera de Timoteo 1, 2, 1, 2, cuando lo tengan, me dicen, un amén, amados Sahín, Amen, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, compasión y shalom, de Elohim nuestro Abba, y de Yashu Hamashiach nuestro Adón, Amen, ahora vamos a segunda de Timoteo, vamos, antes de pasar, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, y en el verso 2, él le dice, amado hijo, amado hijo, vamos a traspolarnos tantito, a esa época, en primer lugar, no había internet, pero vamos a suponer que lo hubiera, ¿te imaginas a estos varón, sotes de Elohim, trayendo y llevando chismes? ¿te lo imaginas? a ver, no se oye, no, no te los imaginas, porque la llenura del Roja Codes, nos hace aborrecer el pecado, el chisme, las cosas, no buscamos nada de eso, no queremos nada de eso, no nos interesa nada de eso, más que agradar al Abba Kados, amados, por favor, la luna roja de septiembre, es muy importante, porque será la última luna roja, y que el Eteno tenga Rajamim, el movimiento islámico, va avanzando más rápido, de lo que imaginamos, si fueron capaces, de destruir una ciudad, de ellos, con dinamita, ¿quién supo de eso? de eso, que no, y degollar a la gente, como cualquier, animalito, o sea, está feo, está muy feo, amados, por favor, está muy feo, bueno, segunda de Timoteo, 1, 2, a ver, Amen, a Timoteo, amado hijo, gracia, compasión y shalom, de Elohim Abba, y de Yahshua Hamashiach, nuestro Adón, ahora, vamos a ir a Filipenses, vamos para allá, atrás, vamos a Filipenses, en el capítulo 2, y en el verso 22, fíjense, qué bonito, qué bonitas palabras, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en la besorá, aleluya, aleluya, y está hablando de quién, de Timoteo, ahora, Timoteo, anótenlo, era confiable, cosa que ya casi, ya se ha perdido mucho, entre los mismos, que se dicen mesiánicos, Timoteo era confiable, y por qué, demostró tanto amor, Shaúl, por él, porque él se dejó ministrar, y entonces, él después ministraba otros grupos, Timoteo se menciona, en el libro de los hechos, anótenlo, en la carta, a los corintios, en las cartas, a los corintios, se menciona, en Filipenses, ya lo vimos, se menciona, en primera de Tesalonicenses, ahora, hay una, hay algo que me llama la atención aquí, de la personalidad de Timoteo, anótelo, se nota por la escritura, que Timoteo era tímido, aparte que era muy joven, entonces, por eso, Shaúl lo, lo anima, o sea, si tú ves, todo el tiempo lo está animando, a actuar, porque una persona joven, y que sea tímido, aunque tenga mucho conocimiento, de la Torah, realmente estaba lleno, de los bajacodes, a veces, el enemigo mete muchas trampas, etcétera, y entonces, puede hacer titubear a alguien, Yahshua, jamashía, reprenda eso, y entonces, por eso, el apóstol, como ya más grande de edad, y más lleno de los bajacodes, con más experiencia, le está animando a actuar a Timoteo, a que no tenga miedo, él, o sea, Shaúl le llama, soldado, a Timoteo, soldado de Yahshua, jamashía, y vamos a primera de Timoteo, Amado Zahim, primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso, a ver, en el verso 18, primera de Timoteo 1, verso 18, homenaj, este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías, que se hicieron, antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, entonces, un soldado está en una milicia, porque es una guerra espiritual, ahora con todo esto, que te acabo yo de explicar, antes, por favor, amados, pónganse a orar, ayunar, realmente, se pierde mucho tiempo, en Facebook, no utilicen eso, manda un mensaje, ministra y ya, vas a ver, cómo vas a ganar más, y te pones a orar, ¿lo crees? Háganlo, háganlo, no hay tiempo, para perder, para perderlo, vamos a 1 Timoteo 6, vamos para allá, en el 6, 12, vamos para allá, 1 Timoteo 6, 12, amen, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, delante de muchos testigos, ahora, vamos a ver, las características, de esta carta, como número 1, y ahorita vamos a ir leyendo, y voy ministrando, en la medida de lo posible, 1, lo que trata de recalcar, Shaul, primero es, delatar a los falsos maestros, mira, como lo que estamos haciendo ahora, delatar a los falsos maestros, confrontar a los falsos maestros, proteger al rebaño, que no caigan malos, de falsos maestros, 2, tefilá, tefilá, oración, o sea, comunión con el eterno, luego, sigue, hablando, de hombres, y de mujeres, y dice, el hombre le toca esto, y esto, y esto, y a la mujer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. En el capítulo 5, que llegaremos allá, habla sobre los ancianos, y sobre las viudas, cómo exhortar a un anciano, no me estoy refiriendo a un anciano, que tenga 30 años, me estoy refiriendo a un viejo, o sea, no me refiero a un anciano, de la Keila, que también tiene doble honor, dice la Tanakh, no, me estoy refiriendo a un viejo, aunque no sea anciano, de una Keila, no sé si me doy a entender, o sea, un mayor en edad, porque hay mucha gente irrespetuosa, que no debe de ser eso, como estamos, en esta parte del planeta, bueno, tenemos que, los que fuimos educados, de una manera, tenemos que enseñar, cómo se debe de, de hablar a un adulto, eso no podemos tutearlo, está bien, en inglés no hay, usted, en hebreo le decimos nosotros, salaba de tú, pero generalmente, cuando hay ancianos, de edad, no es bueno hablarles, así, de tú, sobre todo los jóvenes, tienen que medir su distancia, y luego, termina esta carta, con una exhortación, hacia la rajem, hacia la compasión, la misericordia, la piedad, hacia hacer el bien, tener amor por los demás, exhortación a la piedad, ¿de acuerdo? Amén, ahora, atención, porque voy a administrar cosas bien profundas, para que podamos entender más, porque ese es el celo que tengo, es que van a envenenar a mucha gente, y estoy seguro, porque ya lo hemos visto nosotros, con sus propios ojos, muchísima gente, está cayendo en este engaño, que lee el libro del suerte, y tendrás protección, entonces, dejan a Yahshua, por unas páginas ahí, malolientes, es increíble, amados, es increíble, eso es tener otra cosa en la cabeza, primero de Timoteo, Amén, Shaul, Shaliak de Yahshua Hamashiach, por mandato del Oji, nuestro Salvador, y de la don Yahshua Hamashiach, nuestra esperanza, él es nuestra esperanza, él es nuestra confianza, no un libro, de Kabbalah, sí, Amén, sigue, a Timoteo, verdadero e hijo en la fe, gracia, compasión, y shalom, de nuestro Elohim, Abba, y de Yahshua Hamashiach, nuestro don, como te rogué, que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, que no enseñen, diferente doctrina, bendito es el abacados, bendito es el abacados, bendito es el abacados, por eso, si un roe de gozo y paz, y lo digo con todas sus letras, mete otro maestro, con otra doctrina, que no sabe ni quién es, es lógico, hay que reprender ese roe, y se acabó, eso es lógico, porque somos una familia, mira, en las universidades, para los que les falta conocimiento, está de eso, si aquí hay una universidad, y llaman a un maestro, sin permiso, de otra universidad, a ese maestro, o ese catedrático, lo corren, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, el tecnológico, el tecnológico de Monterrey, un ejemplo, si llega un maestro, uno de estos, de los catedráticos, del tecnológico de Monterrey, llame a un catedrático, de otro tecnológico, que no sea el de Monterrey, o sea, sea un catedrático, de una universidad, de X o Z, y llega, lo corren, así de fácil, que no será en lo espiritual, porque va de por medio, la salvación de las almas, aunque nos maldigan, aunque no se entienda el por qué, pero aquí nos enseña, doctrinas raras, ya lo ministré, muchos en la Haftalá, decía yo, el Shabbat pasado, acaban y entonces, apagan la vela en el vino, y luego eso se lo ponen, en el óvulo de las orejas, para que les vaya bien, en la semana, por favor, amados ajín, eso es una aberración, nosotros somos mexijín, creemos en Yahshua, jamashíach, aleluya, entonces no importa, aunque varios maldigan, no, el reo es un exagerado, yo sé lo que estoy haciendo, no conviene, cómo meter un, una persona que no se sabe, ni quién es, eso es, eso es, eso es claro, no me interesa que me maldigan, no me interesa, me interesa el rebaño, bendito es el abacados, siga, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Elohim, que es por fe, así te encargo ahora, aleluya, así te encargo ahora, y entonces él era un varón de Elohim, no iba a meter a un maestro que no conocen, ahora, fíjense, voy a, ni presten atención a fábulas, todo este libro que te comenté, trae una de fábulas, que si yo te, vaya, no es correcto, tenemos la Torah, tenemos los escritos, tenemos el Brijadasha, tenemos a Yahshua jamashíach, qué más queremos, pero tienen comezón de oír, yendo en pos de sus propias concupiscencias, qué terrible es eso, cómo es posible que teniéndolo todo, lo tiren a la basura, pero pisotear la sangre bendita del Mashiach, Yahshua es algo muy delicado, siga. Pues el propósito de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Aleluya, y es que eso es todo y se traduce así, por así decirlo, se ve la persona, pues el propósito de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio, eso es lo que quiere el Eterno, que no seamos hipócritas, y de buena conciencia, porque la conciencia nos acusa o nos defiende, recuerdan esa frase, la conciencia nos acusa o nos defiende, y de fe no fingida, o sea que no finjamos tener fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mucha gente, pongan atención, dice, yo fui sanada por la virgencita fulana, o la virgencita, o el patrono del pueblo, o sea no sé quién, etcétera. Es lo mismo que están diciendo de este libro, del Soar. Gente, que se le ha tenido que ministrar, que viene a esta congregación, gozo y pasa hasta aquí, hasta Tehuacán, dice, Roe, o le dicen a un anciano, o a una hermana de consejería, yo fui sanado o sanada con el libro del Soar. Por favor, no, eso no, estás cayendo muy bajo, eso no, sigue. De las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hasta ahí, eso es todo, a vana palabrería. A ver, creo que me están entendiendo, estamos entendiendo bastante bien la escritura, ¿verdad? Vana palabrería, amados, y se desvían algunos, gracias al Eterno, no todos, no vayas a caer, por favor, no vayas a caer, mantente firme, en Yahshua, Hamashiach, tenemos todo, aleluya, siga. Queriendo ser doctores de la Torah, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mira, la mayoría de la gente que empieza, es que esta carta está tremenda, ¿sí o no? No entienden ni siquiera las dos casas de Israel, les pregunto una cita de la Tanakh, no me lo saben responder, les pregunto una cita de los Salmos, no me lo saben responder. Ah, pero eso sí, grandes doctores de Kabbalah, ¿no? O de Torah, y la Javdalah, y esto, y el otro, aquí hay que apagar las velas así, y asado, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo, esta carta está de fuego, por eso el Eterno permitió, que hoy llegar ese libro a mis manos acá, y como ya les expliqué todo, amados. Sigue. Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente. Aleluya, nada más la Torah es buena, bendito es el abacadoso. Sigue. Conociendo esto, que la Torah no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los obedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Para eso fue dada la Torah. Porque si no, vamos, si no, si este mundo estuviera lleno de sadikín, lleno de justos, lleno de kadoshín, nadie pecara, etcétera, la Torah no tenía razón de ser. Pero la Torah la dio el Eterno, porque sabía que necesitaba el pueblo, la Torah, para ser teshuva. ¿Es así? Y arrepentirse. ¿Está bien tu micrófono, el 10? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Y para cuando se oponga. Entonces, alguien puede decir, yo no soy sodomita, no soy homosexual, no secuestro a nadie. No. Pero si se opone a la sana doctrina. Mira, esta frase, la he escuchado miles de miles de veces, de cristianos. Pero ellos no tienen la sana doctrina, tienen la doctrina de Roma. Guardan el domingo, los nombres falsos, están incircuncisos. No guardan el Shabbat, no guardan las fiestas, no guardan la Kedusha, probablemente estén igual que tú, de chismosos. Tremendo. ¿Qué es la sana doctrina? Torah. Nada más. Torah, lógico, está implicada toda la Tanakh, porque ya eso es la Torah viviente. Esa es la sana doctrina, pero en las iglesias cristianas, no, aquí llevamos la sana doctrina, aquí somos cristocéntricos, pero no sé, yo no entiendo ese idioma, o sea, no saben de lo que están hablando. ¿Sigue? Según el esplendor de la besorá del Elohim bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hombre, entonces les fue encomendado, está ministrando Torah, tú ves cómo nos remite en otras cartas a Levítico, a Éxodo, a Génesis, etcétera, 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 ¿sigue? Doy gracias al que me fortaleció a Yashokamashia, nuestro Adón, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tremendo, esto está tremendo, fíjense. Dice Shaul, doy toda gabal que me fortaleció a Yashokamashia, nuestro Adón, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y desgraciadamente, muchos le fallaron, como lo vamos a ver en adelante, y le siguen fallando hasta ahora. Que tú, que tú, que tú, que tú, que yo, no le fallé. No le fallemos, no le fallemos a la vaca 2. No le fallemos, no le fallemos. Aleluya. Hay gente que se dice mesiánica, ya, soy mesiánico, etcétera. Oye, tira tus discos de los Beatles. No, no, pero eso, ¿cómo lo voy a tirar? Con Kipa, Talit, Zip Zip, diciendo el nombre verdadero. Oye, te voy a, te vamos a acusar con el Roe Palacios. Porque eso está mal. De otra congregación. No, aquí mi Roe es este. Este es el que nombró el Roe Palacios para acá. O sea que, a ver, ¿cómo podría explicar? Entonces, ¿cómo está la situación? Es una, estamos todos sujetos a autoridad o no. Entonces, para él, su Roe, para mantener sus discos de los Beatles, su doctrina era pulana de tal. O sea, su Roe era pulana de tal. Es increíble, amados, el engaño que se hace la gente. No sabe lo que hace. Sigue. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a compasión, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Tremendo. Las cosas cuando se hacen en ignorancia. Por eso dije, la casa de Judá, a pesar de todo esto, que no es toda la casa de Judá la que hace esto del libro del Soar y eso demás. Pero bueno, la casa de Judá tiene una venda divina, para que se entienda para los nuevecitos, lo digo así. Pero alguien que se dice que ya conoció y escupe la verdad, cuidado. Entonces aquí Shaul está diciendo, lo hice por ignorancia e incredulidad. Sigue. Pero la gracia de nuestro don fue más abundante con la fe y el amor que es en Yahshua Mashiach. Entonces vamos a hablar de Rahamim para que entendamos eso y no nos desviemos para nada. Amén. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Yahshua Mashiach vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Sigue. Pero por eso fui recibido a compasión, para que Yahshua Mashiach muestrasa en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aleluya. Para vida eterna. Bendito es el abacados. Sigue. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y esplendor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y te voy a enseñar a sentarte, no cruces los pies. Eso. Eso. Si uno tiene adoración al Eterno, porque está leyendo la palabra del abacados, uno no puede estar como en un parque. Siga. Este mandamiento, hijo Temoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Entonces, algunos naufragaron, algunos se dejaron contaminar. Y miren lo que pasa. Veinte. De los cuales son Imeneo y Alejandro, a quienes entregué a Hasatán, para que aprendan a no blasfemar. De los cuales son Imeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es eso? Anoten esto en sus apuntes. Es dejarlos, anótenlo tal cual. Es dejarlos a merced del dominio satánico. Esto es más grave de lo que tú te imaginas. Es dejarlos a merced del dominio satánico. Bueno, no quieren una quejila, ¿verdad? Donde se ministre Torah, donde se exija santidad, donde se ministra los nombres verdaderos, donde se exija que se comporte uno como debe de ser. No quieren. Entonces, se van y se acabó. Eso es todo. Pero, quiero que entiendan esto, lo voy a explicar después, pero bueno, hay dos esferas. La esfera, por así decirlo, donde está, para que se entienda, lo digo así, donde está la bendita Shejina de nuestro Elohim. y Él guarda a sus hijos. Y el Eterno nos marca, nos manda congregarnos. Si una persona no se congrega o comete pecado y se tiene que ir de la congregación o se va porque se le pega la gana, etcétera, es eso, es eso. No, vaya, no tengo por qué disfrazarlo. La idea es esta también, que la gente haga Teshuvah. Eso sí, Shaul, en pocas palabras, no está condenando a nadie. Ahora, en la actualidad, yo tampoco. Pero eso se hace para que la persona reaccione, haga Teshuvah. Pero, desgraciadamente, no hacen Teshuvah. Pocos son los que hacen Teshuvah. Y tenemos ejemplos tangibles aquí, de gente que ha sido expulsada por pecados, etcétera, y hacen Teshuvah. Después, yo sigo orando, orando por ellos, orando, 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 orando. Y entonces, oye, avísales a la que si les gusta puedes volver a la congregación. Y han vuelto a la congregación. Pero hicieron Teshuvah. Pero hay gente que no. El 99.9% no hace Teshuvah. Al contrario, se llena de más demonios. Dejarlos a la merced de la esfera satánica. Eso es todo. Sigue el 2. Exhorto de todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, hay que estar orando por todos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos orando para que las autoridades, entonces, nos dejen seguir ministrando, Torah, con el permiso del Eterno. El Eterno es el que da permiso. Sigue. Porque esto es bueno y agradable delante del Ojín, nuestro Salvador. Entonces, fíjense, porque esto es bueno y agradable delante del Ojín, nuestro Mashiach. ¿Omen? No hay dos Mashiach. No hay dos Mashiach. No hay dos. Hay uno solo. Nada más. Ejad. Ahora, ¿cómo explicar? Entonces, a ver, dice, porque esto es bueno y agradable delante del Ojín. ¿Qué es bueno? Que estemos orando, intercediendo, orando, intercediendo, orando, intercediendo. Yo te voy a decir la verdad porque yo guardo Torah. Cuando yo tengo que expulsar a alguien, yo me pongo a orar por esa persona. Si lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, no hay ningún problema. Pero yo no nací ni para maldito, ni para, no soy nadie para condenar, nadie. Yo me piso orar. Abba, que haga Teshuvah, que reaccione, que lo que hizo está mal. Abba, ten rajen de esa alma. Después me entero que algunos hermanos, por ejemplo, nuestro mismo Aj, que está leyendo, él no ha sido expulsado jamás. Pero él, él tenía contacto, o sea, se encontraba más bien con alguien que fue expulsado de acá. Él no platicaba, simplemente se encontraban así. Y entonces, él, Aj, le decía, Aste Shuvah, Aste Shuvah. Eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, Aste Shuvah. Y sí, yo estuve orando por ese Aj. Hizo Teshuvah y ahora está de regreso acá. Bendito es el abacado. Sé lo que quiere, por eso se entrega eso. No es para condenación, amados. No, ni soy maldito. No, la gente que piense lo que quiera, pero no es así. Pero entonces, empieza uno a orar, empieza uno a orar y donde más demuestran el odio es por medio de internet. Las redes sociales se han vuelto medios para demostrar el odio, el rencor, el odio, más bien, que tienen. Digo, abacado, yo seguiré orando. Y llega un momento que el Eterno me dice, ya, no ores ya. Y ya. Pero es eso, amados, que quede bien claro. Y luego dice el 4, nada más. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie se pierda. Fíjate que lleva un orden esta carta. A Imeneo y Alejandro los expulsó de la congregación, para que se entienda claro. Eso es dejarlos a la merced del dominio satánico. ¿Para qué? Para que siendo atormentados por los sheidín hicieran teshuva. Eso es la realidad. No, no te imagines otra cosa. Eso es. Y entonces, aquí dice, el cual quiere que todos los hombres en el 12, 4, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que hagan teshuva, que se arrepientan. Pero desgraciadamente vemos que no. Ahora, la palabra metanés es la que aparece aquí como mediador. A ver, el 5, o men. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahshua jamashí es hombre. ¿Cómo explicar esto? Si hemos dicho que Yahshua no es hombre, que es Elohim. ¿Cómo? Hay dos dioses, estoy hablando así para que se entienda, hay dos. Por favor, mucha atención porque es profundo lo que voy a explicar. Yo estoy seguro, le he pedido al Baja Codes que sea yo claro en la explicación, que se me entienda. Ustedes son inteligentes, más bien que no, que yo sepa expresar. Mira, no está, recuerde, nosotros no somos trinitarios. Tú eres una sola persona, tú, tú eres una sola persona. Pero tu alma, si ustedes, a ver, muy atentos, ¿quién está atento hoy? Tu alma o tu pensamiento, como tú quieras decirle, es el que hace, da una orden para que tú muevas la mano. ¿Sí? Ok. No la levantas. En el sueño, tal vez, nos movemos inconscientemente. Pero tu alma, que es algo no visible, le ordena a tu mano. Tu mano sí es carne. No sé si me doy a entender. Entonces, a ver, uno, no anoten, uno, Yahshua es el Ojim, Yahshua es el Sumo Kohen, lo veremos en hebreos. Yahshua es el Rey. Él viene como Rey. Él ya no viene para que se la bofetee. Yahshua es el verbo, la palabra, para que se entienda ya más específicamente, la palabra encarnada. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es como si, por favor, entiéndame y no me vayan a interpretar que soy tripartito o nada de eso. No, no. Es como si tú tuvieras dolor. Pongan atención. Te acercas a algo sin que tú quieras, tocas un traste, una olla caliente y entonces el alma que es lo espiritual, lo no visible, pongan atención los Akening, Saquen Hugo, pon mucha atención. Es como si lo espiritual, a ver, te quemas, se quemó no tu alma, tu carne, la carne, lo que está aquí y es como si gritara intercediendo al alma, a la mente para que retires la mano y no te sigas quemando. No sé si me pude explicar. ¿Sí? A ver, entonces dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahshua, hombre. A ver, ahora, si alguien lo captó, entonces, a ver, levante la mano si ese grupo lo captó. Sí, omen, a ver, de este grupo, omen, a ver, de este otro grupo, no se sientan a pena o si no se les vuelve a explicar, omen. Yahshua se encarnó. Sí, es una manera, a ver, orando, le dije al Eterno, ¿cómo puede explicar esto, Abba? Bebacasha. Entonces, la carne es la que duele, no duele el alma y es como si la carne, la carne intercediera, es un decir, o gritara, quítame, me estoy quemando y ya no te quemas más. Pero esa orden ahora vino al revés de lo físico al alma para que tú, el alma, haga una reacción y retire con la mente la mano. ¿Aleluya? ¿Aleluya? ¿Quién lo captó? ¿Quién siente en su Ruajacodes? Perdón, en su Ruaj, que el Ruajacodes te habló así, claro. A ver, no, 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 pero yo quiero un hombre, yo estoy indignado, no he enojado contigo, yo estoy indignado por todo esto que están haciendo para perder a la gente en el infierno, no estoy enojado contigo. A ver, ¿Quién siente en su Ruaj que el Eterno le habló claramente para entender lo que es un mediador, etcétera, etcétera, ¿Exaltamos a la vaca 2? ¡Aleluya! Entonces, siempre, Yahshu HaMashiach vive, Yahshu HaMashiach vive, Yahshu HaMashiach vive, ¡Alelu! 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 ¡Legalé el Eterno ahí! ¡Aleluya! ¿Sí quedó claro? Es medio complicado, pero es fácil entenderlo. Sigue con el 6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por todos, y son pocos los que aprovechamos ese regalo. Sigue. Para esto, yo fui constituido predicador y Shaliyah. Digo verdad de Mashiach, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mira, siempre entonces, por eso debemos de estar diciendo, generalmente, los que tuvimos un llamado, no miento, no estoy loco, anhelo mi yugá, porque el pueblo es incrédulo y no, miren, a ver, fíjense muy bien, lo vamos a meditar en una parasha. Cuando Aarón sale y bendice al pueblo, bendijo al pueblo, pero no sucedió nada. se mete Aarón, sale Aarón y Moshe, o Moshe y Aarón, extienden sus manos y la shejina se posa. ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, ¿qué es lo que pasó? Porque después veremos la rebelión, que ya se les ha administrado mucho, la rebelión de Coré, de Coraje, etcétera. ¿Qué es lo que pasó ahí? Estaba claro que el mensaje para el pueblo es que Moshe, y Aarón fueron puestos por el Eterno y el que se opusiera a Moshe y Aarón, yo no estoy hablando de mí ahorita, de Moshe y Aarón, se oponía al Eterno, a lo que el Eterno había destinado porque decían, ¿pero por qué él nada más? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, eso lo vamos a analizar porque tiene mucha profundidad. ¿Por qué cuando sale Aarón no se posa la shejina y cuando sale Moshe y Aarón, los dos, los dos, eso lo voy a administrar entonces estén bien atentos para las parashots. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos Kadoshim, sin ira ni contienda. Aleluya, es lo que debemos de hacer. Entonces, si tú quieres levantar tus manos Kadoshim, no vengas con chismes y con cosas, por favor, no hagan eso, porque si no, entonces, ¿cómo levantamos las manos? Mira, el mundo hace, la otra vez pasaba yo, iba yo caminando hacia ver a un paciente rápido y yo vi como una mamá estaba maltratando muy feo a su hijito y me dio coraje porque lo estaba maltratando una persona que no conoce al Eterno. y yo se volteé y le dije, no lo maltrate y seguí porque no tenía yo tiempo. ¿Qué habrá sentido esa mujer? ¿Hizo caso o no hizo caso? ¿Qué sentiría? Yo siento que sí sintió algo, pero así como, a ver, pongan atención, así como esa mamá estaba golpeando a ese nene, millones lo hacen en ese mismo momento en todo el mundo. Desde que iniciamos la administración ahorita, hace ratito, hasta ahora, miles de mujeres ya fueron violadas. Se oye feo, ¿verdad? Miles de almas entraron ya al infierno. Miles de personas han escrito difamaciones en Facebook o en Internet a nivel mundial tirándose unos contra otros. No me estoy refiriendo a los que se dicen mesiánicos, sino a nivel general, a nivel general. Ahora entiendes por qué si tú vienes con una información oiga Roe, esto es, ¿qué me importa? Déjame en paz. Yo vine para ministrar Torah, quiero ministrar Torah, en Shalom, nada más. Porque lo mismo está sucediendo en millones de almas. Tienes que entender eso. No te encierres, porque es una trampa satánica para encerrarte nada más en eso. ¿De acuerdo? Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer, por favor, si no te envenenan a ti el alma. ¿Y después de qué sirves? No hagan eso. Seguimos. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aleluya. Y qué bueno. La mayoría de ajayot aquí usan, porque está en Cantares 1, verso 10, hermosa te ve tus pendientes entre los collares, etcétera, etcétera, etcétera. Está permitido, pero no ostentoso. Aquí lo marca claramente. Y entonces, no con vestidos costosos. Muchas de las hermanas, la gran mayoría de las ajayot, usa cosas de fantasía. Hasta se oye raro, ¿verdad? O sea, no son reales. Entonces, mejor quítatelas. Es un decir. O sea, pero no, ellas quieren verse bonitas para su marido y eso está bien. Y se acabó. Pero no ostentoso, no ostentoso. No venimos al teatro, venimos a una queila. Aleluya. Sigue el 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y entonces dijimos que habla de mujeres, de hombres, etcétera. Entonces, las mujeres, con mucho recato, desde luego igual los hombres. Y luego, entonces, a ver, dice, sino con buenas obras, que esa sea tu vestimenta, ajot. ¿Sí? Y luego el 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. En silencio. No es que seamos machistas, lo marca la Tanaj, lo marca la bendita Torah. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y las pastoras, entonces, ¿dónde quedan? Las rabinas, Cominifalda y Talit. Es una vergüenza eso. Es una vergüenza, es un circo de payasos eso. Sí, ajot. Porque Adán fue formado primero, después Java. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvarán generando hijos, si permaneciera en fe, amor y apartamiento con modestia. Ahora, he ministrado que aquí ha venido muchísimos, mucha gente, no digo hermanos, hermanos han venido muchos y qué bueno, los hermanos son los que guardan la Torah, dice Yahshua HaMashiach. Pero ha venido mucha gente, entonces, la que manda es la mujer, lo he ministrado ya varias veces y perdón por esto, amados, está hablando la mujer, deje hablar a su marido, no ha hablado, tú habla, habla algo, di siquiera un men, pero no dice nada. Y la mujer lleva la batuta, luego, luego, desde que entran, se da cuenta quién manda, eso no debe de ser. Hay que romper con esos espíritus jesabélicos. Ahora, vamos a terminar con el tres y nos da tiempo. Miren, habla de la estructuración de la quígila, vamos a ver cómo. Tres. Palabra fiel, si alguno anhela ser roe, buena obra desea. Omen, pero tiene que venir, como dicen Hebreos 5, 4, un llamado como lo fue Aarón, no puede haber alguien ponerse ahí para ganar dinero, porque entonces, ¿cuál unción? Sigue. Pero es necesario que el roe sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aleluya. Sigue. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ábaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la quígila del ojín? Y eso es muy común, me hablan, oiga, yo quiero que me enseñe Torah, sí, yo ya soy roe, ah, qué bueno, sí, es mi cuarta mujer. No, no puede ser roe, das descartado ya de primera, siéntate y aprende. No, el roe es un pelado, el roe pala es un pelado, él solamente cree que él puede. No, hay muchos roe, en el mundo, bendito, se lava a cados. Pero alguien que no tiene su familia, su gestión, ¿cómo? Hijos en drogas, en problemas, etcétera. No puede, no puede, no deben, sigue. No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del enemigo. Esto es frecuentísimo y esos son los que están arrastrando al ortodoxismo y después a la perdición, el mismo infierno. Escuchen bien, un neófito, o sea, un nuevo en la fe, un nuevo en la fe no sabe nada, necesita aprender, necesita sentarse, ser humilde, dejarse ministrar, pasar más de 10 o 30 veces a la oficina y con los hermanos, aquí, los ancianos, etcétera, 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 o bien por teléfono, por Skype, etcétera. Pero si un neófito, un nuevo en la fe, dice, yo quiero ser roe, va a ser puras tonteras, va a empezar a robar el dinero, no está consagrado, etcétera, etcétera, no sabe Torah y nosotros debemos aprender, nosotros también debemos aprender, pero aprendimos con temor al Eterno. Pero generalmente no, un neófito va a ser alcalde, empieza, no, ¿saben qué no? Ahora no voy a hablar tanto de Torah, mejor, creo que el Talmud, si les doy clases de Talmud, mejor. Y eso es lo que está, hay cantidad de llamadas, oiga Roe, ya aquí nos empezaron a enseñar Talmud, antes que Torah, etcétera, ya se dejaron de mencionar los nombres verdaderos, ya se guarda el Shabal Lunar, salganse de ahí, salganse. Nosotros no robamos las almas, las almas son de Yahshua, ni tampoco les pedimos dinero, a nadie le pedimos dinero, aleluya, siga. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y enlazo del enemigo. Bendito es el abacados. Miren, ahora, durante las fiestas, es una vergüenza a veces lo que sabe, porque como hay otros grupos, disquegrupos, etcétera, y muchos ya se ponen la quipa sin circuncidarse, etcétera, pero pasé por un restaurante y estaban varios con quipa, a carcajadas, con unas cervezas, y yo cuando pasé y vi eso, dije, abacados, nos van a confundir que son de gozo y paz, estos de dónde serán, pero aquí no, y se le ha llamado la atención, y a veces se molestan, y empiezan a tirar de piedras, pero no se tolera que alguien se meta a un bar, o como vía estos, prácticamente una cantina pública, allá al aire libre, con la quipa, ja, 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 y con las cervezas, qué ridículo, cómo nos hacen quedar, amados ajín, cómo, qué increíble, es una vergüenza eso, entonces es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito, y el lazo del diablo, pero fíjense que la gente es inteligente, no es tonta la gente, en esta semana estuve hablando con varias, por qué no decirlo, personalidades de acá de Tehuacán, que no, yo ya les he ministrado Torah, pero no, el licenciado fulano, un dueño de una emisora de radio, que son gente, gente bien preparada, educada, etcétera, etcétera, independientemente que no quieren Torah, pero ellos bien que sabían que esa gente que estaba tomando ahí, no era de acá, ellos bien lo sabían, por el testimonio, que para Cabo del Eterno les he dado a ellos, ellos, porque la emisora está acá de radio, y la cantina esa, la vía pública está aquí en los portales, entonces, ellos saben que no eran de acá, bendito es el abacados, ellos saben, o sea, como, porque ellos me conocen de años, como el doctor va a estar permitiendo que sus congregantes estén aquí, ja, 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 hijo con cerveza, no, esa gente es de otro lado, quién sabe quién será, bendito es el Eterno, sigamos dando buen testimonio a todos, amados a quien siga, dice, también es necesario, siete, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, y en lazo del diablo, es muy importante eso, y entonces, aquí dice la palabra en varios fibles, los diáconos, esos inventos romanos, son más bien los ancianos, los ancianos, los aquenín a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, ejercen el ser aquenín, si son irreprensibles, aleluya, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, amén, los aquenín sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, aleluya, porque los que ejercen bien el ser aquenín, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe, que es en Yahshua Hamashia, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Elohim, que es la quejila del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad, ahora, hago un paréntesis aquí, dice, para que si tardo, o sea, porque a lo mejor no iba pronto, Shaul, sepas cómo debes conducirte en la casa del Elohim, y no era el Bet Hamidash, era una quejila, esta es casa del Elohim, casa de oración, lepració el Eterno, no es el Bet Hamidash, pero es una quejila, aleluya, por eso no permitimos que los niños anden corriendo acá, y se atraviesen, como en ciertas congregaciones, no, 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 debe de ser eso, tenemos que guardar orden y respeto, está el Shengadol, bendito es el nombre de Yahweh, correr allá afuera, y bastante patio, y no permitimos que alguien esté comiendo, cruzando las piernas acá, porque no es un parque, es una casa de oración, y por qué no decirlo, fíjense cómo está diciendo, para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa del Elohim, que es la quejila del Elohim viviente, es más que el edificio, somos nosotros la quejila, sí, no me doy a entender, sí, columna y baluarte de la verdad, o sea, se representa la verdad que es la Torah, 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, entonces decía yo que habla mucho de la piedad, no lo di en orden en cuanto a las instrucciones, porque habla de todo, al mismo tiempo Shaul, sigue, el Elohim fue manifestado en carne, y entonces ahora entendemos lo que expliqué hace ratito, espero haya quedado claro, si alguien no entendió, primero pasarían los Akenín, a ver si le entendieron, lo que quise yo decir, o como más bien, no dudo, son inteligentes, pero si hay alguna duda, lo platicamos, entonces otra vez todo el 16, o men, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, el Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Roja Codes, visto de los Malajín, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en esplendor, Aleluya, el Elohim fue manifestado en carne, bendito es Yahshua Hamashiach, amados, cierren su Tanaj, y les hablo dos, tres palabras, antes de despedirnos, amados Sahín, tú dirás, todo acaba, así estoy bien, todo acaba, así estoy bien, tú dirás, pero por qué tanto celo, el Roja está enojado, etcétera, mira, en un inicio del mesianismo, no aquí, sino hace dos mil años, los mesiánicos eran vituperiados, latigados, flagelados, crucificados, para que se entienda, eran, eran, ya ministré sobre eso, que Herodes mandó a colgar a mil en maderos, a mil, por defender la fe, sí, muchos otros fueron llevados al circo romano y comidos por leones, entonces, si nosotros no nos indignamos, por este tsunami, que está levantando el diablo, ya Shukamashé la reprenda, y está tirando a mucha gente, y la tiran a veces por su propio orgullo, porque si fuera una gente humilde, vendría con un saqueno, con el roe aquí o allá, y dirían, oiga, me regalaron este libro, como hizo esta Jot, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Miren que me regalaron, entonces, pero desgraciadamente la gente por su orgullo, por su mismo pecado, no dice nada, se envuelve más en la santería, la brujería, la hechicería, la magia negra, y a cada más poseída esta persona, sea hombre o mujer, entonces, si ellos se dejaban vituperiar, eran vituperiados, y todos los que murieron en el circo romano, etcétera, etcétera, comidos por los leones, y eso cuenta real la historia, porque no es mentira, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nada. Cada quien cumple su ministerio, pero a lo que voy es a esto, si no nos duele que se esté yendo, por así decirlo, la verdad a que la pisotee medio mundo, entonces no somos mesiánicos de veras, somos nada más una gente disfrazada con kipa, sipsi, barba, y parojet, y nada más. Amados, esto va en serio, la bestia ya empezó a levantarse, y viene con toda la fuerza, y nosotros en Yahshua HaMashiach, tendremos toda la fuerza para contrarrestar eso. Yo les voy a decir, ¿cuál es el pronóstico de todo esto? ¿Cuál es el pronóstico? O sea, yo ya he platicado de cómo se hace el diagnóstico a un enfermo y demás, ¿qué es lo que se espera de esto? Muchísima más apostasía. Vamos a quedar un remanentito, recuérdalo, vamos a quedar un remanentito, y después habrá muchos nacimientos, pero los que nazcan, cuando ya esté lo fuerte, ellos son los que van a sufrir mucho, porque no van a tener, van a tener tal vez cimentada su fe, pero déjame hablarte de algo, más tantito, como el sueño que tuve el aj, que varios eran circuncidados en los montes sin anestesia, porque ya no va a haber anestesia, ya no va a haber hilos para suturar, etcétera, todo eso se va a acabar, entonces la circuncisión se volverá a hacer, como lo hizo Abraham, Isaia, Yaacob, Moshe, etcétera, un pedernal cortar y ya, y vendar, y evitar el sangrado a toda costa, ahorita tenemos todo, y qué bueno que tú, que tú, que tú, que tú, que yo, que todos lo hemos aprovechado, no desechemos todo esto, pero el pronóstico es ese, un remanente, aquí lo dice, cuando el yahu sale, sale huyendo para salvar su propia vida, y eso está bien, no fue un cobarde, muchos lo han confundido, y hasta cristianos se maldicen al decir eso, el eterno guardó su vida, etcétera, le alimentó por medio de los cuervos, sean reales, como tal cuervos, o bien goín, que le llevan comida, pero el eterno puede hacer todo, entonces, la idea es esta, el yahu llora, y clama, de haber clamado a gritos, y ha de haber dicho, solo yo he quedado, uno, no un grupo, uno, y Yahweh, bendito es su nombre, el todopoderoso, el Elohim de Israel, le dice, no, hay siete mil, que me he reservado, así es en este tiempo, no los conocemos todavía, y aparte son los ciento cuarenta y cuatro mil, pero el eterno tiene un remanente ya preparado para el final, y nosotros tenemos una responsabilidad, amados, la bestia dice que triturará prácticamente todo con sus garras y sus dientes, acá está, o no, Yahshua HaMashiach le reprenda, la manera de engañar a la gente con este libro, como mencioné en un inicio, por eso quiero que quede todo así, como quedó así ya, sin editar nada, va a ganar muchas almas, Hasatán, desgraciadamente con esto, por la falta de concientización de las mismas personas, tú ya estás advertido, aj, ajod, ajín, con todo amor, pero sí con exhortación, que te tienes que cuidar, es que tú, en un momento dado, te vuelves hijo espiritual, y lo digo para cabo del eterno, entonces, si tú a tu hijo le dices, no llegues a esta hora, no hagas esto, no hagas el otro, son cosas que son para su bien, lo mismo yo, sé el peligro que eso acarrea, y cómo después la gente queda poseída por hechizos, encantamientos, brujerías, etcétera, pues todo eso existe, está en la Tanaj, y si Yahweh, nuestro Elohim prohíbe eso en la Tanaj, es porque existe, el mal existe, y se están desatando las fuerzas demoníacas, como nunca antes, hay que estar preparados, porque vamos a entrar, después de esta luna, que acabamos de pasar de Pesach, vienen cosas tremendas, miren nada más, todo esto es veneno, amados, no hay un canal de televisión que valga la pena, nada, los principios morales, espirituales, están en el subsuelo, que la gente va a querer Torah, tú ya la tomaste, pero sigue, sigue en ella, y no la vayas a desechar, no deseches al único que te puede salvar, quien es Yahshua Hamashir, tengan en cuenta eso, amados, por favor, y si tienen dudas, yo siempre he dicho, voy a estar aquí ministrando, voy a estar aquí ministrando, cuando que no entres, esa es cuestión tuya, pero, y allá, por ejemplo, se han aumentado más las llamadas de teléfono, entonces, no me puedo dar abasto para ministrar a todos, siquiera 10 minutos, si lo vimos aquí en la fiesta, para ministrar a tantos amados ajín, que ya los extrañamos, ahora, cómo ministrar a todos los que hablan, decía yo ayer en el radio, ya se comunicaron de Finlandia, aleluya, entonces, hay más trabajo, pero lo que, lo que sí les exhorto, les invito, es que no dejemos de orar, de ayunar, de ser kadoshim, por favor, yo te digo por favor, el eterno te exhorta, no pierdas tiempo en Facebook, no lo pierdas, es un tiempo precioso para orar, sabes lo que yo hago, ya te dije yo, tengo pacientes, y se acaban los pacientes, para dar consulta, me meto a mi privado, empiezo a orar, o me voy a operar, o hago aquí, o hago allá, llego, preparo mis temas, hago oración, estoy con mi familia, etcétera, etcétera, no hay tiempo para estar ahí, viendo tonteras, no tiene caso, no pierdan el tiempo, que el eterno les bendiga, y les guarde, y si el eterno bendito sea su nombre, lo permite, nos veremos en Shabbat, para la Shabashah Ishmini, en ocho días continuaremos, con la carta a Timoteo, Shalom Uraha, Amado Sahim, Leitraot, Aleluya. Amado Sahim, 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 Gracias.